¡Hola a todos, a todas y a todes! Sean bienvenidos acá a la Casa de la Cultura de Linares, donde vamos a empezar un pequeño viaje experimental, sideral, linarense, donde de alguna manera queremos levantar la escena del rock linarense y conocerla en profundidad. Abrimos fuego en este primer programa con una banda que empezó hace poquito. ¡Lapsus! ¡Suscríbete al canal! ¡A los bailo la danza de muerte, el futuro, principio y fin! ¡Un choque que importa, divide y otorga una más fuerte para vivir! Vengo corriendo por tiempos lentos Porque la gente no abre de ahí En el núcleo mismo del alma se siente bien la raíz Entre pétalos se bailó la danza de muerte, futuro, principio y fin Yo creo que corta mi vida y otorga una más fuerte para mí ¿Cómo me dices? ¿Cómo ya se siente? Si está la gente en la destrucción ¿Cómo me dices que no se siente? Si está la gente en la destrucción ¿Cómo me dices que no se siente? Si está la gente en la destrucción ¿Cómo me dices que no se siente? Si está la gente en la destrucción ¿Dónde está la luna que yo me di? ¿Dónde está San Luis? ¿Dónde está la luna que yo me di? ¿Dónde está San Luis? ¿Cómo me dices? Si está la luna que yo me di? ¿Dónde está San Luis? ¿Cómo me dices? Si está la luna que yo me di? ¿Dónde está San Luis? ¿Cómo me di? ¿Dónde está? Si está la luna que yo me di? ¿Dónde está la destrucción? ¿Dónde está San Luis? ¿Dónde está San Luis? Caliente en los ojos del confrontador Verás la necesidad de paz en su interior Y que siente la duda, habita en su mente Ramifica el alma, desconfianza es como un cáncer Al parecer, la verdad me la han ocultado Y puede ser que me sienta traicionado La confianza no es una cosa de otro mundo Pero tenerla y perderla es un insulto La mano amiga que saluda De frente Puede ser la que ya apuñale en lo presente El camino de la verdad es solitario La verdad es para unos pocos No para varios ¡Gracias! 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 Ahora esta canción se llama Metal y Madera ¡Gracias! 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 Gracias. Puede ser que la tela arañe mi ventana, refleje una mente insana, que trata de morir sin querer. Me he propuesto tanto tiempo que no sé cuánto está ahí ni por qué, pero la veo cada mañana. Debo decir que me sorprende el hecho de nunca quitarla de mi techo. Y ver las arañas colgaran. Amor por la muerte no es miedo al cambio, tal vez. Es solo que no estoy a gusto ver. Yo sueño poco temporal. Del cual nunca estén despertados. La luz ha del color y luces de allá. Miles de estrellas, luz y oscuridad. Amor. 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 Muchas gracias gente Ahora esta canción se llama Reflexión 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.